Imagínate, yo tengo vergüenza. No, no tengo vergüenza. Algo, algo, imagínese, imagínese, necesitamos la bendición a este negocio. No, pues, muchas bendiciones para mi amigo Willy Lapache aquí, viniendo al estudio después de unos meses, que yo le prometí que venía, y nunca llegué, pero hoy llegué. Súper impresionado con lo que usted ha hecho aquí, de verdad que me siento satisfecho de ver cómo una persona progresa, de ver el equipo que tiene, de ver la facilidad que le puede brindar a los otros que crean música, y le auguro a todos los que están por ahí, empezando en términos medios y profesionales, que vengan y ayuden a este profesional aquí, que es muy bueno en producción, ingeniería y en su estudio de grabación. Poppy Piña. Peace. ¿Cómo? Y maestro, ya, mamá, que lo... Sí, sí, no... La Reina Records. Support, La Reina Records. La Reina Records. Está bien ahí. Vamos un pas...